Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos y bienvenidos a una nueva emisión de Aquí hay Trabajo. Es jueves 10 de octubre ya, 9 y media en punto de la mañana y hoy les llevamos a casa casi 500 oportunidades de empleo. Para llegar al empleo, el primer paso en muchos casos sigue siendo enviar el currículum. Con él viajan nuestros datos personales y hoy vamos a hablar de cómo debe guardarlos la empresa. Sabremos cuánto tiempo los puede guardar, qué necesita para poder guardarlos o cómo debe borrarlos. Y en la ventanilla de consultas, como jueves que es hoy, día total dedicado a la seguridad social. Ponemos a prueba el reglamento europeo con el mejor de los test, sus opiniones y experiencias, así que cuenten, cuenten, pero tengan el currículum a mano porque hoy mismo les va a hacer falta. Se llama Paula y cuando la ficharon con 21 años no había ni terminado su máster en aeronáutica. Lo suyo es la robótica colaborativa, es decir, la implantación de robots que comparten trabajo con humanos. Y aunque reconoce que en los sectores de ciencias hay menos mujeres, asegura que ella no se ha encontrado ni una sola barrera de género. 900, 400, 700, nuestros teleoperadores atenden hasta las 3 de la tarde y se sabe todo lo que emitimos en el programa. Por cierto, vamos con más ofertas de empleo. Para todos aquellos a los que los asuntos relacionados con la seguridad social les plantea alguna duda, que es un montón, hacemos cada jueves este espacio. Muy buenos días, Laura. Buenos días. Bueno, Laura Foyaca ya la conocen, es asesora del Instituto Nacional de la Seguridad Social, está preparadísima para atender sus consultas. Así que vamos a empezar por la primera del día, por Cristina. Perfecto. Cristina nos llama desde Madrid y está al teléfono. Cristina, buenos días. Hola, buenos días. Adelante. Bueno, yo quería plantear una consulta. Soy jubilada y una ONG me ha pedido si podría llevar el almacenaje de los productos que ellos hacen para vender en mercadillos y a través de voluntarios, y también con los colaboradores. Y también sería para llevar la distribución. Vale. O sea, que sería un trabajo como cualquier otro. Me ofrecen una compensación económica. Mi pregunta es, ¿es compatible con mi pensión? ...de lo que son las retenciones de los impuestos, del IVA, que eso tendría que consultarlo en Hacienda. ¿Cómo tiene que realizarse? Tendría que dar de alta como actividad económica para poder facturar. Eso es una cuestión que viene relacionada exclusivamente con lo que son los impuestos. En relación con... Claro, que si utilizamos con esto de darse de alta o no, eh. Cuidado. ...su medio principal de vida. Entiendo que una cosa que se hace de forma esporádica no es su medio principal de vida, con lo que sería compatible con su pensión de jubilación y no tendría que darse de alta en el régimen especial de autónomos, siempre y cuando la facturación o el importe que usted vaya a percibir durante un año no supere el salario mínimo interprofesional para el año en el que estemos analizando la cuestión. Ahora mismo, 12.600 euros no podría superar. O sea, si esta ONG en un año no le va a proporcionar los ingresos mayores y no va a haber habitualidad, que es muy importante. Sí, efectivamente. Nos hablaba de, bueno, facturas... De forma puntual. Las facturas, en su caso, tendría que esperar un poco, bastante, siete años y ocho meses para poder acceder a una jubilación ordinaria, porque sus cotizaciones no la van a permitir acceder a una jubilación anticipada que necesita al menos 35 años y 63 años de edad. Como no cumpliría esos requisitos, tendría que ir a la ordinaria y tardaría al menos... Bueno, y en el caso de que por lo que fuera hiciera cuenta, si no le saliera el negocio rentable, ¿en qué situación se quedaría? Siempre puede finalizar su alta en el régimen especial de autónomos, eso lo puede realizar siempre, y en el caso de que tenga cubierta lo que llamamos la prestación de cese de actividad, que sería un equivalente a la prestación de desempleo y cumpla los requisitos, podría acceder a esa prestación. Eso siempre es una posibilidad. Obrará el llamado para la autónoma. Exactamente. Pero tiene que haber estado cotizado el tiempo suficiente que marcará la ley. Exactamente, tendríamos que verificar sus requisitos. Vale. Bueno, pues vamos con Antonio, que nos escribe desde Orihuela, en Alicante. Nos cuenta qué es Monzo de Almacén. Bueno, la empresa es la que se va a hacer cargo del abono de la prestación de incapacidad temporal durante el primer año. A partir de cuando ya llegue el primer año, si continúa, que parece que no va a ser el caso, en situación de incapacidad temporal, sería el INSS o la mutua, con quien tenga cubierta, con quien pague las contingencias comunes, quien le abonará directamente la prestación. Los cuatro primeros días de la prestación de incapacidad temporal no están cubiertos, salvo que la empresa tenga un convenio especial en el que se haya una mejora voluntaria y sí que se abonen. Pero por ley, lo que es el básico, no sería susceptible de protección. A partir del cuarto día, hasta el día 21, cobrará el 60% del salario que tenía el mes anterior a que inició la baja. Y a partir del día 21 en adelante, el 75%. Tanto ese 60% como el 75% son susceptibles de mejora. Pero siempre por un convenio que tenga la empresa, que se lo mire por si acaso. Pues así terminamos, Laura. Muchísimas gracias. Gracias. Nos vemos en un próximo programa. Muchas gracias. El Reglamento Europeo de Protección de Datos dice que si nosotros mandamos el currículum a una empresa, esa empresa nos tiene que pedir el consentimiento para decirnos cómo va a tratar esos datos. ¿Se lo piden? ¿Se lo piden a usted? Pues no, la verdad es que no. El 60% prácticamente. Como hacen seguro que muchas empresas, aunque haya muchas que no. Oferta de empleo más demandada del día. La de cocineros para trabajar en Madrid, pero hay más de o casi 500 sobre la mesa. Casi 500 sobre la mesa. Y ustedes se pueden seguir inscribiendo en la que les interese. ¿Cómo? Pues a través de rtv.es barra que hay trabajo, que es nuestro portal de empleo. Y ahí está todo el programa, los cursos, todo. También tienen un teléfono de contacto donde informarse. Sí, hasta las 3 de la tarde funciona. El 900, 400, 700 su teléfono. Y mañana funcionamos nosotros aquí en la 2. A las 9 y media. Esperamos. Chao.